Buenos Días Más adelante vamos a continuar hablando sobre el cáncer de mama Les pedimos disculpas, fallas técnicas que a veces pasan en vivo Pero más adelante vamos a seguir hablando acerca de esta fecha Y su gran significado Para que por favor pongan mucha atención de cada uno de los temas que hoy vamos a estar conversando Vamos a iniciar la entrevista y hoy tenemos el placer de tener por acá en el set Tenemos a nuestros amigos de la compañía de arte, con la compañía Meibo Arte Vamos a hablar sobre una invitación, un taller de teatro, esto para adultos Hoy tenemos por acá a Jeffrey Lara que es integrante de la compañía Para hablarnos un poquito acerca de ello Yo creo que los chicos también están celebrando 15 años, oíste ¿Verdad? Sabía que están en los 15 años ustedes, ¿verdad? Así es Buenos días Jeffrey, bienvenido Buenos días, muchas gracias a esta revista También a los y las televidentes Y por supuesto pues a vos por la entrevista En efecto, la compañía de teatro Meibo Arte estamos celebrando 15 años Que se dice fácil, pero son 15 años de estar haciendo teatro en Nicaragua Hemos presentado obras de teatro tanto nacionales como internacionales Tenemos alrededor de 20 obras de teatro que hemos presentado a lo largo de estos 15 años Entre las más reconocidas, Novia de Tola, Vida estamos en paz, Doña Consuelito, de García Lorca por ejemplo Hemos trabajado en Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda Alba Y así una lista de obras de teatro que marcan el sello Meibo Arte Que tiene que ver con la dirección de nuestra maestra Mayra Bonilla Y con la dirección artística también del maestro Erasmo Lizaga Entonces en marco de esta celebración de 15 años Hemos reabierto el curso de teatro para adultos En este caso arranca este sábado un mes La idea de esto es si hay gente que siempre ha querido hacer teatro Pero dicen en Nicaragua donde hay escuela, como estudio teatro O cuanto dilata Entonces abrimos un curso de un mes Para que las adultas, los adultos puedan entrar a hacer teatro Al rato en la compañía Miramos ahí algunos talentos que puedan integrarse también a la compañía Porque somos una compañía de teatro Que constantemente está buscando que entre gente nueva Porque nuestro propósito es que el teatro crezca Que el teatro en Nicaragua se vuelva una cultura Ese es uno de los sueños de la compañía Maybo Arte Y por eso hemos abierto el curso Ok, me encanta lo que está mencionando Que significa que esto no tiene que existir Por ejemplo, que ya tenga un background Que la persona tenga ya un conocimiento previo a esto O sea, simple y sencillamente por tener ese amor, esa pasión Y el querer hacer lo que no pudo hacer en su momento En su adolescencia Hoy tiene la oportunidad No hay ningún inconveniente No hay ningún inconveniente Ustedes en el curso de teatro Van a tener técnicas de expresión Tanto oral como corporal Todo lo que le llamamos voz y dicción Dentro del tema del teatro Que puede servir hasta para la vida misma Hasta eso Si tienes un pegón con el tema de la expresión oral Del tema de la oratoria Podés llegar al curso y te puede servir También vas a aprender técnicas de montaje teatral De construcción de personajes Y obviamente pues como es en un mes Todo eso cada sábado abordado de manera intensiva Por lo cual pedimos que la gente que llegue Lo haga de manera como bien entregada Pues porque va a ser un curso bastante completo Tiene un precio relativo Es realmente simbólico Porque la dirección del curso va a estar a cargo de la doctora Mayra Bonilla Quien tiene años de experiencia en teatro Sin embargo pues hemos decidido dejarlo en 100 Córdobas la matrícula Y 400 Córdobas la mensualidad Es decir un costo total de 500 Córdobas Es simbólico para la maestra que vamos a tener al frente Y esperamos que lo aprovechen Pues va a ser en el Palacio de la Cultura Ahí tenemos pues un espacio Como decimos también cobramos esto porque autogestionado Nuestra compañía es una compañía que tiene autogestión Entonces estamos en el espacio del Palacio Nacional de la Cultura Y ustedes pueden abocarse También pueden entrar a las páginas que tenemos en redes sociales Aparecemos en Instagram y Facebook y en Twitter Perdón y en TikTok Como compañía Mayboarte O pueden llamar al 7651 2070 Para que puedan también informarse ahí por WhatsApp o por llamada Para tener mayor información en caso de que tengan alguna duda Oye Mayboife, aquí vemos imágenes de estos talleres que ustedes imparten Y no sé si esto ha sido para adultos ¿Es la primera vez que llevan a cabo este taller para adultos o no? Ya lo han venido impartiendo en otro momento Y contanos esta experiencia Pues si eso ha sido Realmente tenemos ya años haciendo talleres de teatro para adultos y para niños Ok De ahí hemos sacado semilleros Nosotros en la compañía tenemos todo el repertorio de obras para adultos Por así decirlo Pero también tenemos el teatro infantil Le hemos montado Cenicienta, Caperucita Roja Ahorita casualmente tuvimos una temporada de cuatro domingos De la Cenicienta y uno de Caperucita Roja Ahí salen los actores y las actrices Niña y niño salen de los talleres de niña y niño Y también de los talleres de adultos Que ya hemos tenido como lo vimos en imagen Han salido integrantes que hoy forman parte de los elencos De las obras porque por ejemplo ahorita para la celebración del 15 aniversario Vamos a presentar Vida Estamos en Paz Salimos cuatro actores Pero también tenemos obras en las que salen 15, 17 personajes Y de estos talleres de teatro es que sale esa gente Que forma parte de los elencos Me encanta lo que estás mencionando porque significa que ustedes tienen De manera constante diferentes actividades para promover el teatro Para promover lo que es esta manera de expresión del arte Y a la vez enfocado en diferentes edades Ya decías vos que ahí sacan niños Parte del semiero Y también en este caso adulto Oíme, ahora esto va a ser cada sábado A partir de qué hora Ya hablabas que va a ser Obviamente un taller intensivo Y va a ser por un mes Ya no hablaste del costo Pero a qué hora va a ser Para que nuestros clientes también desde ya lo agenden Y si todavía hay cupo Porque yo sé que esto es un taller abierto Que por ende también me imagino que va a tener una capacidad Un poquito ya con una cierta cifra Porque vos lo decías Que esto primero con la presencia de la maestra Mayra Que va a estar impartiendo ello Pero también me imagino que aquí hay instrumentarios Aquí hay diferentes Hasta una, se puede matar una escenografía Diferente parte de lo que es el programa Que usted implementa en este mes La cantidad de personas que esperan ¿Cuánto desean? ¿Cuánto es? Sí, nosotros realmente ya tenemos gente inscrita Ok, entonces hay cupo limitado ya Ya hay cupo limitado Porque por ejemplo Quienes estamos en el grupo Habemos gente que nos sigue Que llega a las obras Y en la última presentación que tuvimos De bodas de sangre se anunció Y ya de ahí salieron unos cuantos inscritos Entonces estamos ya ahí limitaditos Pero pueden todavía escribir Obviamente por el espacio Más por lo físico Porque los salones Pues ya sabemos Que no son grandes salones Sin embargo Todavía hay unos cuantos cupos Esperamos que el curso Sea de 25 personas Ok Porque pensamos Del curso Esto es un adelanto Para quienes se inscriban Un spoiler Por favor Esperamos Esperamos montar dos obras Dentro del taller Entonces cuatro sábados Va a ser en turno vespertino A partir de las dos de la tarde Ya tienen que estar ahí en el palacio Para poder recibir el curso Y como digo Pues la idea es Que sean intensivos Porque la idea es salir Cuando obras nacionales De autores nacionales Y o sea Entren para que prueben Lo que es hacer teatro Dos de la tarde En uno de los salones Del Palacio Nacional de la Cultura Exactamente Y dilatan este taller Cada día Dos horas Dos horas igual Es un taller de dos horas Empieza este sábado Y termina el 25 de noviembre ¿Y la obra estaría montándola? La estamos montando En la última sesión Ahí eso es Ya después depende De cada quien En los talleres Hemos tenido experiencias En las que tenemos dos horas Pero como ya queremos Ver la obra montada Entonces nos pasamos Y luego decidimos Seguirnos reuniendo Para ensayo Pero ya eso Aparte del curso Y aparte de la cotidianeidad Porque ya están montando Una obra Pues ya es diferente Ya es un preparativo Ya es una práctica Ya es el poder afinar Algunos detalles Y para finalizar Hay una edad mínima O sea es de adulto Pero yo sé que ustedes tienen Un estándar De recibir en diferentes edades ¿Cuál es la edad mínima Para un adulto? Máxima yo sé Que puede ser 100 años Y más Si usted tiene 102 años Y tiene la energía La gana La motivación Vaya Y usted va a decir Un señor No yo conozco a varias gente Más de 100 Vamos a hablar del hermano Benito Que está cumpliendo 100 este año Y está en León Y camina todos los días 10 cuadras Se la gana mucho La edad mínima Si la edad mínima La establecimos En 17 años Ok ¿Por qué no la puede? Porque Obviamente Las obras que estamos Pensando montar Su característica Es que son textos Un poco más densos Ok También los ejercicios Que se van a hacer Son ejercicios más densos La metodología Con niños Es diferente Entonces De 17 años En adelante Y en efecto Nosotros tenemos Por ejemplo Vida estamos en paz Es una obra Que los personajes Tienen más de 70 años Entonces Si llega alguien De la edad Y calzan el personaje Pues ya no tenemos Federico Ya no tenemos que actuar Vos podés Federico ¿Viste? Si Tal invitación Entonces Para que puedan asistir Y sean partícipes De ello Este sábado de inicio Yo me acuerdo Cuando estaba en la universidad Algo que nos involucraban A todos los que Esto va dirigido A cualquier persona Porque esto te ayuda En su autoestima Te ayuda en la gestualidad Te ayuda en la oratoria Pero esto Le sirve también A todos los que están En comunicación Entonces Siempre tienen que meterse En un teatro Igual a todos aquellos Que estudian periodismo Esto es algo muy importante Muchas gracias Jeffrey Muy amable ¿Viste? Muchas gracias a ustedes Y solo para despedirme Quiero decir que el grupo La compañía Teatro Maybuarte Es una compañía Que es solidaria Con el tema Del cáncer De mamas Nosotros Dentro de la compañía Tenemos integrantes Que están pasando Este proceso Nuestra directora Es especialmente Sensible al tema Y por eso También decidimos En los 15 años Llevar un atuendo rosado Y más que por los 15 años Es en solidaridad Con las mujeres Que están pasando Este proceso Las sobrevivientes Y con las familias De quienes pues Ya no están con nosotros Así que muchas gracias Muchas gracias Vamos a una pausa Venimos con más invitados Ya volvemos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos Visita nuestro sitio web www.canal12.com.niv O llámanos a los teléfonos No O llámanos a los teléfonos